Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Ella había entrado en mi mundo, el lombría y negra Humbertlandia, con violenta curiosidad. La inspeccionaba con una mueca de divertido disgusto y ahora me parecía que estaba dispuesta a marcharse con un sentimiento muy parecido a la franca repulsión. Nunca vibraba bajo mi caricia y un estridente, ¿Qué crees que estás haciendo? Era cuando obtenían mis esfuerzos. Al país maravilloso que yo le ofrecía, prefería la película más estúpida, el relato más empalagoso. No hay nada más atrozmente cruel que una niña adorada. He dicho el nombre de ese bar lácteo que visité en una ocasión, pues se llamaba nada menos que la Reina Frígida. Sonriendo con cierta tristeza, apodé a mi Lolita, mi Princesa Frígida. Ella no comprendió esa melancólica broma. No frunces el ceño, lector. No quiero dar la impresión de que no hice lo posible por ser feliz. Debes de comprender que, dueño y esclavo de una nínfula, el viajero encantado está, por así decirlo, más allá de la felicidad, pues no hay en la tierra otra felicidad comparada a la de amar a una nínfula. Es una felicidad, ox con cos. Pertenece a otra clase, a otro plano de sensibilidad. A pesar de las alaracas y muecas que hacía y a pesar de su vulgaridad y del peligro, y de horrible tragicidad de todo ello, yo me empecinaba en mi paraíso escogido. Un paraíso cuyos cielos tenían el color de las llamas infernales. Pero un paraíso con todo. El hábil psiquiatra que estudia mi caso, sumido por el Dr. Humboldt, confío en un estado de fascinación leporina. Sin duda estará ansioso por saber que llevé a Lolita junto al mar para encontrar allí, por fin, la gratificación de un anhelo de mi vida toda. Y perder la obsesión subconsciente de un amor infantil incompleto con la señorita Lee de mis comienzos. Y bien, camarada, permíteme decirte que no busqué ninguna playa. Aunque también debo confesar que cuando llegamos al espejismo de su agua gris, mi compañera de viajes me había garantizado ya tantos deleites que la busca de un reino junto al mar, una ribera sublimada o lo que fuera, lejos de ser el impulso subconsciente, se había convertido en la persecución racional de un estremecimiento puramente teórico. Los ángeles lo sabían y dispusieron las cosas de acuerdo a ello. Una visita a una encenada plausible en la costa atlántica fue completamente frustrada por un temporal. Un cielo de nubes espesas, olas fangosas, una sensación de niebla infinita, pero de algún modo muy concreta. ¿Qué podía ser más alejado del terzo encanto, de la ocasión azul como un zafiro y de la rosada templanza de mi amor de la riviera? Un par de playas semitropicales en el golfo, aunque harto brillantes, estaban plagadas de alimañas ponzoñosas y barridas por huracanes. Al fin, en una playa californiana ante el fantasma del Pacífico, di con el aislamiento harto perverso de una encenada desde la cual se oían los chillidos de un grupo de Girl Scouts que tomaban su primer baño en una parte aislada de la playa, detrás de unos árboles podridos. Pero la niebla era como una sábana mojada, y la arena estaba pegajosa, y Lolita estaba cubierta de esa arena y tenía carne de gallina, y yo la deseaba tanto como a un manai. Quizás mis lectores afines en un respingo, si les digo que aunque hubiéramos descubierto en alguna parte un pedazo de playa simpático, habría sido demasiado tarde, puesto que mi verdadera liberación había ocurrido antes, cuando Annabelle Hayes, alias Dolores Lee, alias Loleta, se me mostró dorada y castaña de rodillas mirando hacia arriba en aquella presuntuosa galería en un ambiente marino ficticio. Deshonesto, pero muy satisfactorio, aunque solo había en los alrededores de la vecindad un lago de segundo orden. Esas eran pues las sensaciones peculiares influidas, si no provocadas por los dogmas de la psiquiatría moderna. Por consiguiente, me aparté. Retiré a mi Lolita de playas que, o bien eran demasiado lúgubres para cuando estaban solitarias, o demasiado pupulosas cuando resplandecían. Sin embargo, movido acaso por recuerdos de infructuosas búsquedas de parque al público, en Europa estaba muy interesado por las actividades al aire libre, y deseoso de encontrar espacios convenientes en una naturaleza donde había padecido tan vergonzosas privaciones. También esto sería burlado. La decepción que debo registrar en esta nueva ocasión mientras graduo suavemente mi relato hacia la expresión de riesgo y el temor incesante que corrían a través de mi deleite, no anda a reflejar en modo alguno los paisajes agrestes, líricos, épicos, trágicos, pero nunca arcádicos, de Norteamérica. Son hermosos de una belleza desgarradora, con una calidad de abandono infinito. Inefable, inocentes, que ya no poseen barnizadas aldeas de juguetes suizas ni los alpes elogiados hasta el hartazgo. Innumerables amantes se han deslizado y se han besado en el pulido césped de las laderas europeas, en el musgo aterciopelado, junto a los arroyos higiénicos y asequibles, sobre rústicos bancos, debajo de robles con iniciales, y en tantas cabanas, en tantos bosques de hallas. Pero en la soledad de Norteamérica, el amante al natural no encontrará fácil dedicarse al más antiguo de los crímenes y los pasatiempos. Plantas ponzoñosas queman las nalgas de su amada, infinitos insectos pican las suyas. Ásperas muestras de la flora local acoginean las rodillas del amante y las alimañas que se ensañan con las del amante. Y todo alrededor se oye el persistente susurro de serpientes potenciales. Mientras semillas parecidas a cangrejos de flores feroces se adhieren como una horrible costra verde tanto a los calcetines negros como a los blancos cubiertos de fango. Exagero un poco. Un mediodía de verano, justo al borde de la espesura donde unas flores de color celestial acompañaban todo el curso de un rizado arroyo de la montaña, encontramos Lolita y yo un lugar románticamente aislado a unos cien pies sobre el paso donde habíamos dejado el automóvil. La pendiente nunca parecía haber sido hollada. Un último pino jadeante se tomaba un merecido descanso en la zona a que había trepado. Una marmota nos silbó y desapareció. Bajo la manta que tendí para Lolita crepitaron blandamente unas flores secas. Venus fue y vino. El risco dentado que coronaba la tauda a una maraña de arbustos más allá de nosotros parecía protegernos tanto del sol como del hombre. Pero, ay, no advertí una imperceptible huella marginal que serpenteaba entre los arbustos y las rocas. A pocos pasos a nosotros. Fue entonces cuando estuvimos más cerca que nunca de ser descubiertos. Y no es de asombrarse que esa experiencia mitigara para siempre mi sed de amores rurales. Recuerdo que la operación estaba terminada. Terminada por completo y Lolita lloraba en mis brazos. Una saludable tempestad de sollozos después de uno de los accesos de mal humor que se habían hecho tan frecuentes en ella durante ese año por lo de más admirable. Yo acababa de retractarme de cierta promesa hecha en un momento de pasión ciega e impaciente. Y ella se agitaba y lloraba y pellizcaba mi mano acariciándola. Y ya reía feliz. Y el horror, atroz, increíble, insoportable y supongo eterno que ahora conozco solo era entonces un punto negro en el azul de mi bienaventuranza. Así estábamos ambos. Cuando con uno de esos sobresaltos que han acabado por desquiciar mi pobre corazón encontré la mirada en los ojos fijos negros de dos niños extraños y hermosos. Un fauno y una nínfula. A quienes proclamaba parientes. Sino gemelos el mismo pelo oscuro y lacio y las mismas mejillas sin sangre. Estaban necunclillas observándonos. Los dos con trajecitos azules confundidos con las flores de la montaña. Tiré de la manta en un intento desesperado de ocultarnos. Y en ese momento, en ese mismo instante, algo que parecía una inmensa pelota a pintas entre el sotobosque, a pocos pasos de nosotros se adquirió un movimiento rotativo y se transformó en la figura de una fornida dama que se incorporaba gradualmente y que con un movimiento rapaz agregó automáticamente a su ramillete un lirio silvestre, escrutándonos por encima del hombro, más allá de sus encantadores niños labrados en piedra azul. Ahora que mi conciencia es una confusión absolutamente diferente, sé que soy un hombre valiente, pero en esos días lo ignoraba y recuerdo que mi propia sangre fría me sorprendió. Con la orden apenas murmurada que damos a un sudoroso animal adiestrado que yace distraídamente y se levantara Lolita y ambos caminamos decorosamente para correr después indecorosamente hacia el automóvil. Tras él estaba estacionada una camioneta rural y un apuesto asirio de barbilla azul de pura negra. Un morsille trait bien con camisa de seda y pantalones magenta sin duda el marido de la corpulenta botánica fotografiaba gravemente el letrero indicador de la altura del paso. Estaba a más de 10.000 pies y yo estaba sin aliento. Con un chasquido y una patinada arrancamos. Lolita aún luchaba con sus ropas y me maldecía en un lenguaje que nunca había imaginado al alcance de los niños y menos aún en sus labios. Hubo otros incidentes desagradables el del cinematógrafo por ejemplo. En esa época Lolita aún tenía una verdadera pasión por el cine. Habría de declinar en tibia condescendencia durante el segundo año de su escuela secundaria. Vimos voluptuosamente sin discriminación 150 o 200 películas durante ese solo año y en los periodos en que íbamos con más frecuencia al cinematógrafo llegamos a ver una película hasta media docena de veces ya que acompañaba a otras en una misma semana y nos perseguía de ciudad en ciudad. Sus películas favoritas eran en este orden las musicales las de Lampa y las de Vaqueros. En las primeras cantores y bailarines de verdad hacían carreras irreales en un ámbito de existencia a prueba de aflicciones del cual estaban desterrados la muerte y la verdad y en la cual por fin el padre de una corista hombre de blanca cabellera ojos húmedos y técnicamente inmortal acababa aplaudiendo su apoteosis. aunque al principio se había mostrado reacio en un Broadway fabuloso. El Lampa era un mundo aparte en él heroicos periodistas eran torturados las apuestas telefónicas avanzaban billones y en una tensa atmósfera de pésima puntería los villanos eran perseguidos a través de albañales y depósitos por policías patológicamente temerarios. Yo había de procurarles menos ejercicio Por fin teníamos los paisajes arbolados los bravos jinetes de ojos azules y rostros floridos la bonita maestrita que llegaba a Roaring Lodge el caballo con sus relinchos el tropel espectacular la pistola arrojada a través del plateado vidrio de la ventana la montaña de polvorientos muebles anticuados que se desmoronaba la estupenda lucha a puñetazos la mesa usada como arma el oportuno salto mortal la mano atravesada que aún reptaba hacia el cuchillo caído el gruñido el chasquido del puño contra la mandíbula el puntapié en el vientre e inmediatamente después de un prodigio de dolor que habría hospitalizado a Hércules y que ahora ya conozco yo mismo solo una magulladura en la mejilla bronceada del hebre entusiasta que abrazaba en su esplendorosa novia fronteriza recuerdo una matinée en un teatrillo sin aire atestado de niños y haciendo el cálido hálito de maíz tostado la luna estaba amarilla sobre el cantor de pañuelo al cuello y su dedo estaba sobre la cuerda desafinada y su pie sobre un tronco de pino y yo había rodeado inocentemente con mi brazo los hombros de Lolita y había aproximado mi mandíbula a su cien cuando dos arpías detrás de nosotros empezaron a murmurar las cosas más extrañas ignoro si entendí bien pero lo que creía entenderme hizo retirar mi mano acariciadora y desde luego el resto de la película fue ininteligible para mí otro sobresalto que recuerdo está relacionado con un pueblecito que atravesamos una noche durante el viaje de regreso una vez que se me había ocurrido decirle que la escuela que asistiría en Berkeley era más bien elegante no coeducacional y sin disparates modernos tras lo cual Lolita empezó a endilgarme una de esas furiosas arengas suyas donde ruegos insultos autoafirmaciones alusiones malas palabras y desesperación pueril se mezclaban en un exasperante remedio de lógica que exigía un remedio de explicación de mi parte aturdido por sus palabrotas sería una cretina si tomara en serio tu opinión inmundo no te hagas del mamón te desprecio etc etc corría velozmente a través de la ciudad dormida siguiendo mi ritmo de la carretera cuando dos patrulleros enfocaron mi automóvil con sus busca huellas y me ordenaron que me apeara chiste a Lolita que seguía automáticamente sus imprecauciones los hombres nos escrutaron a los dos con malévola curiosidad Lolita de súbito toda hoyuelos le sonrió dulcemente como nunca sonreía a mi orquídea masculinidad pues en cierto sentido Lolita temía la ley aún más que yo y cuando los amables oficiales nos perdonaron y subimos al automóvil servilmente sus párpados se cerraron y fluctuaron en un remedio de absoluta postración debo hacer aquí una curiosa confesión el lector reirá pero debo decir que en verdad nunca pude saber con exactitud cuál era mi situación legal y aún no la conozco ah sí me he enterado de algunos por menores Albama prohíbe que el tutor cambie el domicilio del menor sin orden del tribunal Minnesota ante la que me quito el sombrero prescribe que cuando un pariente se hace cargo de la custodia permanente de cualquier menor de 14 años la autoridad de un tribunal es improcedente pregunta el padrastro de una encantadora niña sollozante un padrastro con sólo un mes de parentesco de viudo neurótico de años maduros y medios moderados pero independientes con los parapetos de Europa un divorcio y unos cuantos manicomios en su haber puede considerarse un verdadero pariente y así un tutor natural de lo contrario debía podía yo razonablemente atreverme a notificar algún departamento de bienestar público y elevar una petición para que un agente del tribunal investigara el manso y evasivo a Humbert y a la peligrosa Dolores Hayes los muchos libros sobre matrimonio violación adopciones etcétera que consulté culpablemente en las bibliotecas públicas de ciudades grandes y pequeñas nada me dijeron aparte de insinuarme oscuramente que el estado es el tutor máximo de todos los menores Bill Bean y Sappel si recuerdo bien sus nombres en un impresionante volumen sobre el aspecto legal del matrimonio ignoran completamente a los padrastros con niñas huérfanas en sus manos y rodillas mi mejor amigo un trabajo monográfico de Chicago de 1936 que me fue alcanzado con grandes esfuerzos desde un remoto estante polvoriento por una inocente solterona dice no existe el principio de que cada menor deba tener un tutor los tribunales son pasivos en este caso y solo intervienen cuando la situación del menor se hace abiertamente peligrosa deduje que el tutor era nombrado por expreso pedido y deseo suyo pero podían pasar meses antes de que se le diera audiencia y de que creciera a su par de alas grises y mientras tanto la menor demoníaca quedaría librada a su propio capricho y ese después de todo era el caso de Dolores Ace al fin llegaría la audiencia unas cuantas preguntas desde el asiento unas pocas y fehacientes respuestas del abogado una sonrisa una inclinación una ligera llovizna afuera y la cosa quedaba arreglada pero yo no me atrevía apártate sé un ratón acurrúcate en tu agujero los tribunales solo adoptan una extravagante actividad cuando hay de por medio una cuestión monetaria dos tutores codiciosos una huérfana robada una tercera camarilla aún más codiciosa pero aquí todo estaba perfectamente en orden se había hecho un inventario y la frugal propiedad de su madre aguardaba intacta la mayoría de edad de Dolores Ace la mejor táctica parecía abstenerse de toda gestión pero y si algún entrometido alguna sociedad humanitaria se inmiscuía al verme demasiado quieto el amigo Farlow que era un abogado de mala muerte y debió de ser capaz de proporcionarme algún buen consejo estaba demasiado preocupado con el cáncer de Jean para hacer algo más de lo que había prometido o sea cuidarte las magras posesiones de Charlotte mientras yo me recobraba gradualmente de la conmoción de su muerte yo le había hecho creer a Dolores que era mi hija natural y de ese modo esperaba que no se levantaran los sesos pensando en la situación nuestra como el lector ya habrá deducido soy muy mediocre hombre de negocios pero ni la indolencia ni la ignorancia me habrían impedido buscar la ayuda profesional en otra parte lo que me detuvo fue la angustiosa sensación de que si me interponía de algún modo el destino y trataba de racionalizar su fantástico don ese don me sería arrebatado como ese palacio en la cumbre de la montaña en el cuento oriental que se desvanecía toda vez que un propietario en sienes preguntaba a su guardia como era posible que una franja de cielo crepuscular pudiera verse claramente desde lejos de entre la negra roca y el basamento resolví que en Bursley sede de Bursley College para mujeres tendría acceso a obras de consulta que aún no había podido estudiar como por ejemplo el tratado de Warner sobre la ley norteamericana de tutoría y algunas publicaciones de la oficina de publicaciones sobre menores de los Estados Unidos resolví asimismo que cualquier cosa era mejor para Lolita que la desmoralizada vacuidad en que vivía la lista dejaría perplejo a un educador profesional pero a pesar de todas mis persuasiones y escándalos no podía hacerle leer otra cosa que historietas o relatos en revistas para mujeres norteamericanas cualquier tipo de literatura ligeramente superior le olía a escuela y aunque teóricamente estuviera dispuesta a disfrutar de las noches árabes o de mujercitas estaba resuelta a no desperdiciar sus vacaciones con lecturas tan superiores ahora creo que fue un gran error regresar al este y llevarla a esa escuela privada de Bursley en vez de vagabundear por la costa mexicana mientras ese vagabundeo hacía posible ocultarnos un par de años en el placer subtropical hasta poder casarme sin peligro con mi pequeña criolla pues he de confesar que según la condición de mis glándulas y ganglios en el transcurso de un mismo día podía pasar de un polo al otro desde la idea que hacía 1950 debería librarme de una difícil adolescente sin restos de nínfula hasta la idea de que con paciencia y suerte podía soñar en una lolita segunda que hacía 1960 tendría 8 o 9 años mientras yo estaría a un dans la volks de guía en verdad el telescopio de mi mente era bastante poderoso como para distinguir a la lejanía del tiempo en villard en kokvent el extravagante tierno doctor humbert todavía vigoroso en los días de ese frenético viaje nuestro no dudaba de que como padre de lolita primera era un ridículo fracaso y sé cuánto estuvo a mi alcance leí y releí un libro con el título inocentemente bíblico de conoce a tu propia hija comprado en la misma tienda donde compré para lolita en su trigésimo cumpleaños un volumen de edición de lujo con ilustraciones comercialmente hermosas de la sirenita de anderson pero aún en nuestros mejores momentos cuando nos sentábamos a leer en días lluviosos o celebrábamos una comida tierna y apacible en algún lugar de estado o jugábamos una infantil partida de naipes o salíamos de compras o mirábamos silenciosos con otros conductores y sus niños algún automóvil destrozado y manchado de sangre con un zapato de mujer joven en su interior lolita decía mientras renunábamos la marcha ese era exactamente el mocasín que quise describirle al empleado en aquella tienda en esas especiales ocasiones me juzgaba a mí mismo un padre tan poco plausible como ella lo era en cuanto hija acaso ese viaje culpable viciaba nuestras facultades de encarnar esos papeles un domicilio fijo las actividades colegiales propias de una niña redundarían en provecho al elegir Bursley me guié por el hecho de que había allí una escuela para niñas relativamente seria pero también por la presencia del colegio para mujeres en mi deseo de verme casé de apegarme de algún modo a una superficie corriente con que se fundieran mis extravagancias pensé en un hombre que conocí en el departamento del francés del Bursley College era lo bastante amable como para utilizar mi libro de texto y alguna vez intentó que diera en ese establecimiento una conferencia no tenía yo la menor intención de hacerlo pues como ya he observado en estas confesiones pocos físicos odio tanto como el de las terneras pesadas espesas de pelvis baja y cutis deplorable que asisten a las escuelas secundarias en las cuales quizá vea el ataúd de tosca carne femenina en que se entierran vivas mis nínfulas pero yo anhelaba un nivel un fondo un simulacro y como pronto ha de verse había también otro motivo una razón bastante artera por lo cual la compañía del viejo Gastón Godín me sería particularmente segura además estaba de por medio de la cuestión monetaria mis rentas menguaban agotadas por nuestro viaje de placer en verdad yo mantenía los acoplados más baratos pero de cuando en cuando había un hotel de lujo o un rancho presuntuoso y remilgado que mutilaba nuestro presupuesto sumas corrosivas se gastaban asimismo en excursiones y ropas de Lolita y el viejo automóvil de la Ace aunque aún muy fuerte y leal necesitaba muchas reparaciones pequeñas e importantes en uno de nuestros mapas de excursiones que han logrado sobrevivir entre los papeles que las autoridades me han permitido utilizar para escribir mi declaración encuentro algunas marcas que me ayudan a calcular lo siguiente durante ese extravagante año de 1947 a 1948 de agosto a agosto alojamiento y comidas nos costaron unos 5.500 dólares la gasolina el aceite y las reparaciones 1.234 y varios extras casi la misma suma de modo que en unos 15 días de marcha real cubrimos casi 27.000 millas más unos 200 días de paradas intermedias este modesto rentier gasto alrededor de 8.000 dólares o más bien 10.000 porque sin duda he olvidado muchos expendios poco práctico como soy así viajamos hacia el este yo más devastado que fortalecido por la satisfacción de mi pasión ella resplandeciente de salud con su cresta filiaca aún tan breve como la de un muchacho aunque su estatura había aumentado 2 centímetros y su peso 3 kilos habíamos estado en todas partes no habíamos visto nada en realidad y hoy me sorprendo pensando que nuestro largo viaje no había hecho otra cosa que ensuciar con un sinuoso reguero de fanguel encantador confiado soñador enorme país que entonces retrospectivamente no era para nosotros sino una colección de mapas de puntas dobladas libros turísticos estropeados neumáticos gastados y sus sollozos en la noche cada noche cada una de las noches no bien me fingía dormido cuando a través de las declaraciones de luz y sombra nos dirigimos hacia el número 14 de la calle Taylor en serio muchachito nos recibió con las llaves y una nota de gastón que había alquilado la casa para nosotros mi lolita sin dirigir al nuevo ambiente una sola mirada prendió distraídamente la radio hacia la cual la llevó su instinto y se echó en un sofá de la sala con unas cuantas revistas viejas de que se proveyó con el mismo aire preciso y ciego metiendo la mano en la anatomía inferior de una mesilla en verdad poco me importaba el lugar donde debía residir con tal de poder encerrar a mi lolita en alguna parte pero supongo que durante mi correspondencia con el vago gastón había llegado a representarme una casa de ladrillo y hiedra la casa en realidad tenía un desalentador parecido con el hogar de charlotte apenas a 400 millas de allí la misma faldez en su madera gris en su techo en declive en sus toldillos los cuartos aunque más pequeños y amoblados con más presunción eran hartos similares pero mi estudio resultó ser por cierto mucho más amplio con unos 2000 libros sobre química dispuestos desde el cielo raso hasta el piso que mi arrendatario utilizaba para sus clases en el bursley college yo había esperado que la escuela de bursley para niñas una escuela diurna muy cara con almuerzos incluidos y un espléndido gimnasio al cultivar esos cuerpos jóvenes suministraría cierta educación formal a sus mentes gastón godín que muy pocas veces estaba en lo cierto al juzgar el medio norteamericano me había advertido que la institución podía ser de esas que enseñan a las niñas como observo con su predilección de extranjero por ese tipo de hallazgos no ha de letrear muy bien pero sí a oler muy bien no creo que lograra siquiera eso durante la primera entrevista a su directora la señorita Pratt aprobó los hermosos ojos azules de mi hija y mi propia amistad con ese genio francés después entregando a Dolly a cierta señorita a Cormorant frunció el seño en una especie de resulment y dijo nuestro interés principal señora Humbert no es que nuestras estudiantes sean ratas de biblioteca o puedan localizar todas las capitales de Europa que nadie conoce de todos modos o sepan de memoria las fechas de batallas olvidadas lo que nos interesa es la afinidad de la niña con su grupo social por eso enfatizamos cuatro puntos arte dramático danza conversación y vida social determinados hechos los lo imponen su deliciosa Dolly ingresará pronto en un grupo el de las niñas de su edad en que las relaciones significarán para ella tanto como los negocios las relaciones comerciales los éxitos financieros para usted o tanto como la felicidad de mis niñas para mí Dorothy Humbert ya está incluida en todo un sistema de vida social que consiste querámoslo o no en sándwiches de salchicha bares lácteos cervezas pasteles películas bailes modernos salidas nocturnas a playas y toda clase de reuniones desde luego en Bursley desaprobamos algunas de esas actividades y encauzamos otras en direcciones más constructivas pero tratamos de volver la espalda a la niebla y miramos de frente al sol para decirlo en pocas palabras al adoptar determinadas técnicas de enseñanza más nos importa la comunicación que la composición lo cual significa con el debido respeto a Shakespeare y a otros que deseamos que nuestras niñas se comuniquen libremente con el mundo viviente que las rodea y no que se sumerjan en libros viejos y mohosos acaso todavía no hacemos sino tantear pero tanteamos con inteligencia como un ginecólogo que palpa un tumor pensamos doctor Hamburg en términos de organismo y de organización hemos acabado con la masa de tópicos improcedentes que se representan tradicionalmente y a las niñas sin dejar lugar en días pretéritos a los conocimientos y habilidades y a las actitudes que le serán imprescindibles en sus vidas y como podría agregar el cínico en las vidas de sus maridos señor Humberson digámoslo así la posición de una estrella es importante pero la ubicación más práctica para una heladera en la cocina puede ser aún más importante para la esposa Nobel dice usted que todo cuanto espera que una niña obtenga de la escuela es una educación firme pero ¿qué significa educación? en otros tiempos es ser esencialmente una buena enciclopedia y saber tanto como puede ofrecer una buena escuela y aún más Dr. Homer comprende usted que para el niño actual preadolescente fijar fecha en la historia medieval tiene un valor menos vital que fijar fecha para una cita para repetir un juego de palabras que la psicoanalista de Bursley se permitió el otro día vivimos no sólo en un mundo de pensamiento sino también en un mundo de cosas las palabras y la experiencia carecen de sentido ¿qué puede importarle a Dolly Hammerson Grecia y Oriente con sus arenas y esclavos? ese programa me dejó perplejo pero hablé con dos damas inteligentes relacionadas con la escuela y afirmaron que las niñas leían mucho en ella y que la tendencia a la comunicación era punto menos que un galimatías destinado a dar la anticuada a Bursley un rasgo moderno financieramente remunerativo aunque en verdad seguía tan almidonada como antes otra razón que me llevó a esa escuela puede ser absurda para algunos lectores pero era muy importante para mí porque así soy yo cruzando la calle exactamente al frente de nuestra casa vi un terreno baldío lleno de maleza con algunos matorrales coloridos una pila de ladrillos unos cuantos tablones y la espuma de las míseras flores silvestres amarillas y malvas a través de este terreno podía verse una parte de la escuela que ocurría paralela a nuestra calle Thudger e inmediatamente detrás el terreno para juegos de la escuela además de la tranquilidad psicológica que esa disposición me suministraba permitiéndome tener cerca de mí a Dolly anticipé enseguida el placer que tendría al distinguir desde mi estudio dormitorio con ayuda de poderosos prismáticos el inevitable porcentaje de nínfulas entre las demás niñas durante los recreos de Dolly por desgracia el primer día de clases llegaron obreros y construyeron un cerco al terreno y en tiempo milagroso surgió maliciosamente tras ese cerco una construcción de madera oscura que estorbó por completo mi mágico espectáculo y no bien erigieron bastante cantidad de material para estropearlo todo esos absurdos constructores pararon su trabajo y nunca reaparecieron en una calle llamada Thayer entre el verde el ocre el dorado residencial de una pasible ciudad escolar tiene uno que resignarse al oír el gañido de unos pocos llamables saludos yo me enorgullecía de la temperatura exacta de mis relaciones con mis vecinos nunca grosero y siempre distante mi vecino de la izquierda quizá un hombre de negocios o un profesor o ambas cosas me hablaba de cuando en cuando mientras afeitaba de flores tardía su jardín o regaba su automóvil o deselaba avanzando el año un camino de su casa pero mis breves gruñidos apenas articulados para sonar como asentimientos convencionales o como interludios interrogativos impedían toda evolución hacia la amistad de las dos casas que flanqueaban el terreno baldío al frente estaba una cerrada y la otra contenía a dos profesores de inglés la señorita Leste de Tweet y pelo corto y la descolorida y femenina señorita Fabián cuyo único tema de breve conversación conmigo en la acera se reducía a la simpatía de mi hija y al candoroso encanto de Gastón Godín mi vecina de la derecha era con mucho la más peligrosa un personaje de nariz apilada cuyo difunto hermano había estado ligado al college como superintendente de edificios y jardines la recuerdo acechando a Dolly mientras yo permanecía en la ventana de la sala esperando anhelosamente el regreso de mi amada la odiosa solterona procurando ocultar su morbosa curiosidad bajo una máscara de amabilidad dulzona apoyada en su paraguas y Dolly con su chaqueta parda abierta a pesar del mal tiempo su montón de libros apretados contra el estómago sus rodillas insinuándose y diluyéndose en una cara de nariz respingada que tal vez a causa de la pálida luz verdosa parecía casi fea con algo tosco alemán tipo Magdalene mientras respondía a las preguntas de la señorita de izquierda ¿y dónde está tu madre querida? ¿y de qué se ocupa tu pobre padre? ¿y dónde vivieron antes? en otra ocasión la odiosa criatura se me acercó con un cloqueo de bienvenida pero yo le evité pocos días después llegó una nota suya en un sobre de bordes azules una mezcla de punzón y melaza en el que sugería que Dolly fuera a visitarla el domingo y se sentara a mirar los montones de hermosos libros que mi querida madre me regaló cuando yo era niña en vez de tener la radio puesta a todo volumen hasta altas horas de la noche también tenía que andarme contento con cierta señora Holgan una criada y cocinera de mala muerte que había heredado juntamente con la aspiradora de los inquilinos de los inquilinos anteriores Dolly almorzaba en la escuela de modo que no había que preocuparse por ese lado y yo me había habituado a suministrarle un buen desayuno y a calentar la comida preparada por la señora Holgan antes de partir esa mujer inofensiva y amable tenía por fortuna una mirada miope que ignoraba los detalles por lo demás yo me había hecho experto en el arte de tender la cama pero me perseguía incesantemente la obsesión de que una mancha fatal hubiera quedado en alguna parte o que de que en las raras ocasiones en que coincidían la presencia de la Julgan y de Lolita la boba de Lolita sucumbiera a la simpatía de una agradable charla en la cocina a veces tenía la sensación de vivir en una casa de cristal iluminada y de que en cualquier momento su rostro de pergamino sus labios sutiles atisbaran por una ventana sin pisillos para obtener una rápida imagen de cosas que el vailló más experimentado habría pagado una fortuna por ver unas palabras sobre Gastón Godín el motivo principal por el cual yo disfrutaba o al menos toleraba con alivio su compañía era el hechizo de absoluta inseguridad perdón de absoluta seguridad con que su amplia persona envolvía mi secreto no es que lo supiera yo no tenía razones especiales para confiar en él y Godín era demasiado concentrado y abstraído en sí mismo para advertir o recelar nada que pudiera provocar una pregunta desembosada de su parte y una respuesta no menos desembosada de la mía hablaba bien de mí a los Burtleyenses era un buen heraldo mío de haber descubierto Marlutz y la situación de Lolita la cosa apenas la habría interesado en la medida en que aclaraba la simplicidad de mi actitud hacia él cuya propia actitud estaba tan exenta de tiesura convencional como de alusiones obscenas pues a pesar de su mente encolora y su memoria confusa quizá tenía conciencia de que yo sabía de él más que los burgueses de Burtley era un solterón fofo melancólico de cara carnosa cuyo cuerpo iba afinándose hacia un par de hombros estrechos no exactamente al mismo nivel y de cabeza cónica como una pera que tenía a un lado pelos lacios y al otro unas pocas cerdas pegoteadas pero la parte inferior de su cuerpo era enorme y deambulaba con un curioso ritmo elefantino mediante un par de piernas fenomenalmente rechonchas siempre vestía de negro hasta su corbata era una parodia y sin embargo todos lo consideraban un tipo de máximo encanto de encantadora extravagancia los vecinos lo miraban sabía los nombres de todos los niños de la zona y algunos de ellos limpiaban su acera quemaban las hojas de su jardín llevaban leña para su cubertizo y hasta hacían simples faenas en su casa por su parte él les regalaba un exquisito bombón relleno de licor de verdad en la intimidad de su cuchitril arreglado a la oriental en un sótano con dagas y pistolas curiosas dispuestas en las paredes mohosas ardonadas con tapices entre las tuberías disfrazadas de agua caliente en la parte superior tenía un estudio había decorado la pared en declive con grandes fotografías del pensativo andrei kide tchaikovsky nordang douglas otros dos conocidos escritores ingleses nijinsky haroldi double name y marxel prost todas esas pobres personas padecían o parecían a punto de caer sobre los visitantes desde su plano inclinado también tenía un álbum con instantáneas de todos los muchachillos de la vecindad y cuando yo lo ojeaba y hacía alguna observación al azar castón apretaba los labios y decía con un anheloso susurro oí eels sungantius sus ojos casaños paseaban por sobre los diversos presentes sentimentales el bricabrac artístico de su cuarto y sus propias telas triviales y con un bagua de man hacia un recipiente de madera pintado o un vaso venenoso decía o también decía sombrío melancólico de vuelta ya de todo por razones obvias prefería mi casa a la de él para las partidas de ajedrez que celebrábamos dos o tres veces por semana parecía un ídolo apaleado cuando se sentaba con las regordetas manos en el regazo y escrutaba el tablero como si hubiera sido un cadáver meditaba unos diez minutos resollando para hacer una mala jugada o bien el buen hombre después de pensar aún más murmuraba oh Juan con un resoplido de perro viejo seguido de una especie de cargarismo que agitaba sus carrillos al fin levanté sus cejas circunflejas con un profundo suspiro cuando yo le indicaba que él mismo estaba en jaque a veces sentados ambos en mi frío estudio oíamos los pies descalzos de Lolita que practicaba técnicas de danza en la sala y en la planta baja pero los sentidos de Gastón estaban cómodamente embotados y permanecía ignorante de esos ritos desnudos y uno y dos y uno y dos el peso sobre una tensa pierna derecha la otra extendida al costado y uno y dos y solo cuando Lolita empezaba a saltar abriendo las piernas en mitad de su salto y flexionaba una pierna y extendía la otra y volaba y aterrizaba sobre sus pulgares solo entonces mi pálido ceñudo pomposo adversario sacudía la cabeza o los carrillos como confundiendo esos ruidos distantes con las terribles estocadas de mi formidable reina a veces Lolita entraba en el cuarto mientras nosotros estudiábamos el tablero y cada vez era un placer ver a Gastón con sus ojos de elefante aún fijos en sus piezas ponerse ceremoniosamente de pie para darle la mano soltar sus suaves dedos y sin mirarla siquiera una vez descender de nuevo a su silla para caer en la trampa que yo la había preparado poco antes de navidad un día en que reapareció al cabo de medio mes me preguntó de lo cual deduque que había multiplicado a mi única Lolita por el número de categorías de vestimenta que sus ojos preocupados y bajos habían registrado durante una serie de apariciones jeans azules una falda pantolones cortos una bata acolchada me disgusta devonarme tanto acerca de ese pobre tipo cosa triste un año después de un viaje a Europa de él no volvió nada se vio mezclado en una sale history nada menos que en Nápoles apenas habría aludido a él de no haber estado su existencia en Burstley curiosamente relacionada conmigo lo necesitaba para mi defensa era yo quien necesitaba a ese tipo desprovisto de todo talento a ese profesor mediocre ese estudioso sin valor ese viejo gordo invertido y displicente deseñoso del modo de vida norteamericano triunfalmente ignorante del idioma inglés aclamado por los viejos y acariciado por los jóvenes que lo pasaba muy bien y embocaba a todo el mundo tengo ahora ante mí la desagradable tarea de registrar una caída definida en la moral de Lolita aunque su participación en los ardores a que condescendía nunca había aumentado mucho el puro lucro aún no se había revelado pero yo era débil no era sensato y mi nínfula colegial me esclavizaba a medida que menguaba el elemento humano la pasión la ternura la tortura no hacía sin aumentar y ella sacaba partido de ello su dinero semanal entregado con la condición de que cumpliera con sus obligaciones esenciales era de 21 céntimos al principio de la fase de Portsley y subía un dólar con 5 al final de ella ese era un arreglo más que generoso si se considera que Lolita recibía constantemente toda clase de regalillos y solo tenía que pedir cualquier dulce o película bajo la luna cuando se la entojaba aunque desde luego yo no dejaba de pedir un beso ocasional y hasta una colección entera de caricias surtidas cuando sabía que ella codiciaba férvilmente una determinada diversión juvenil pero no era fácil tratar con ella obtenía sus 3 céntimos o 3 níqueles diarios con total indiferencia y se reveló una cruel negociante cuando estaba en su poder rehusarme ciertos filtros extraños demoledores tontamente paradisiacos sin los cuales no podía yo vivir más que unos pocos días de gran conmoción y que con la índole misma de la languidez amorosa no me era posible obtener por la fuerza conocedora de la magia y el poder de su suave boca se las arregló en ese lapso de un año escolar para elevar el precio de un abrazo especial a 3 y hasta 4 billetes ah lector no rías imaginándome en el trance de emitir céntimos y cuartos alegres sonidos y grandes dólares plateados como una sonora tintineante y enloquecida máquina vomitadora de riquezas al margen de una epilepsia agitante Lolita solía arrebatar unas cuantas monedas en su pequeño puño que yo registraba después cuando no escapaba para ocultar su botín y así como vagabundeaba cotidianamente por la zona de la escuela y con pies comatosos visitaba bares o callejas brumosas acusando al oído para escuchar una distante risa infantil entre los latidos de mi corazón y la caída de las hojas de cuando en cuando allanaba su cuarto y examinaba los papeles arrojados en el cesto con rosas pintadas y miraba bajo la almohada del lecho virginal que yo mismo acababa de tender una vez encontré ocho billetes de un dólar en uno de esos libros el más adecuado en la isla del tesoro y en otra ocasión un agujero tras la madre de Whistler reveló contener tanto como veinticuatro dólares y algunas monedas veinticuatro con sesenta digamos que retiré tranquilamente después de lo cual al día siguiente Lolita acusó ante mí a la honrada señora Hovigan de ser una ladrona solapada al fin se puso a la altura de sus antecedentes encontrando un lugar mucho más seguro que nunca descubrí pero para entonces yo había rebajado drásticamente los precios haciéndole ganar de manera dura el permiso de participar en el programa teatral de la escuela porque lo que más temía yo no era que pudiera arruinarme sino que acumulara dinero suficiente para huir creo que la pobre chiquilla e impetuosa pensaba que con sólo 50 dólares en el bolso podía llegar a Broadway o a Hollywood o a la sucia cocina de un restaurante en un triste estado hasta poco antes de un yermo entre el furor del viento de los automóviles de los demás mozos hice lo posible excelencia para resolver el problema de los muchachos hasta leí en el Bursley Star una sección para menores con el objeto de saber cómo conducirme un consejo a los padres decía no deben espantar al amigo de su hija tal vez no sea fácil comprender que los muchachos empiezan a encontrarla atractiva para los padres ella es todavía una niña para los muchachos es encantadora y divertida atractiva y alegre les gusta hoy los padres hacen grandes negocios en sus oficinas pero ayer no eran más que el escolar Jim que llevaba los libros de la colegial a Jane recuerdan ustedes pretenden ustedes que sus hijas ahora que ha llegado su momento no sean felices en la compañía y la admiración de los muchachos que les gustan no quieren que se diviertan juntos divertirse juntos dios mío ¿por qué no tratar a los jóvenes como huéspedes de la casa? dice ¿por qué no conversar con ellos? ¿por qué no traerlos? hacerlos reír y sentirse cómodos bienvenido amigo a este burdel claro si ella viola las normas no se debe perder la calma frente a su compañero de delito que sea objeto de la ira paterna en privado y que los muchachos no sigan creyendo la hija de un viejo ogro ante todo el viejo ogro hizo una lista de cosas absolutamente prohibidas y otra de permitidas con restricciones absolutamente prohibidas eran las salidas a solas en parejas o en grupos de tres y desde luego las orgías en masa Lolita podía visitar la confitería con sus amigas y allí charlar con jovenzuelos ocasionales mientras yo esperaba en el automóvil a una distancia discreta y le prometí que si su grupo era invitado por un grupo socialmente aceptable al baile anual de la academia Butler para jóvenes consideraría la posibilidad de si una niña de 14 años puede vestir su primer traje formal una especie de túnica que convierta a las niñas de brazos delgados en flamencos además le prometí dar en nuestra casa una reunión a la que podría invitar a sus amigas más bonitas y a los jovencitos más simpáticos que hubiera conocido en el baile de la academia pero me mostré terminantemente en un punto mientras durara mi régimen nunca nunca le permitiría ir con un joven en celo al cinematógrafo ni abrazarse en un automóvil ni asistir a reuniones mixtas en casas de camaradas ni trabar conversaciones telefónicas fuera del alcance de mi oído aunque no hiciera más que discutir sus relaciones con una amiga todo ello enfureció a Lolita claro y la hizo llamarme maldito piojoso y cosas aún más desagradables yo habría perdido los estribos de no haber descubierto muy pronto que lo que la irritaba no era el verse privada de una satisfacción específica sino de un derecho general como puede verse yo atacaba el programa convencional los manzatiempos constituidos las cosas que se hacen la rutina de la juventud porque nadie es más conservador que un niño sobre todo una niña por más que se trate de la nínfula más castaña y encendida más mitopoética en el halo de un jardín de octubre no deseo que me interprete mal no puedo estar absolutamente seguro de que durante el invierno Lolita se abstuvo pude tener de manera fortuita contactos impropios con jóvenes desconocidos desde luego por más minuciosamente que vigilara sus ocios se producían sin cesar intervalos con explicaciones elaboradísimas para llenarlos desde luego mis celos solían atrapar sus garras melladas en el sutil urdimbre de la falsedad nínfula pero sentía distintamente y ahora puedo garantizar lo acertado de tal sensación que no había motivos para alarmarme seriamente y lo sentía no sólo porque nunca descubrí ninguna garganta joven y fuerte para extrangular entre los nudos masculinos que pasaban por la escena sino porque era indiscutiblemente evidente que todas las variedades de estudiantes secundarios desde el simplote sudroso cuyas manos producen estremecimientos hasta el violador seguro de sí con pústulas y un automóvil estrepitoso aburrían igualmente a mi joven y sofisticada amante toda esta alaraca sobre los muchachos me harta decía también lo había escrito en el interior de un texto escolar y debajo con letra de mona mona es inevitable en todo minuto ahora esta puya taimada ¿y qué me cuentas de Richard? debo decir pues que todos los muchachos que vi en su compañía eran seres borrosos Red Sweater por ejemplo que la acompañó un día el primer día de nieve a casa los observé desde la ventana de la sala mientras conversaban junto a nuestra entrada Lolita usaba esa vez su primer tapado con cuello de piel tenía una pequeña gorra parda sobre mi peinado favorito flequillo sobre la frente ondas a dos lados y rizos naturales en la nuca y sus mocasines húmedos y sus calcetines blancos estaban más enlodados que nunca como de costumbre apretaba sus libros contra el pecho mientras hablaba o escuchaba y sus pies hacían ademanes incesantes apoyaba el pulgar del pie derecho sobre el empeine del izquierdo lo deslizaba hacia atrás cruzaba los pies se mecía ligeramente daba unos pasitos y recomenzaba toda la serie y estaba winebreaker el que labró frente a un restaurante la tarde de un domingo mientras su madre y su hermana procuraban distraerme con su charla yo me arrastré volviéndome para mirar a mi único amor Lolita había desarrollado más de una afectación convencional como por ejemplo la fórmula adolescente para llamar la atención que consiste en doblarse literalmente de risa inclinando la cabeza para después aún fingiendo una alegría incontenible caminar hacia atrás unos pasos volverse y dirigirse hacia mí con una sonrisa desvaída por otro lado yo me mostraba en extremo complacido tal vez porque me recordaba su primera e inolvidable confesión por la socarrenería con que suspiraba oh Dios mío enjocoso sometiendo el destino o con que emitía largo no con voz profunda casi un gruñido cuando la flecha del destino la alcanzaba sobre todo puesto que hablamos de movimiento y juventud me gustaba verla pedalear por la calle Thayer en su hermosa y joven bicicleta se paraba sobre los pedales para trabajar con ellos vigorosamente después volvía a sentarse con una actitud lánguida cuando la velocidad alcanzada era suficiente después se detenía en nuestro buzón y aún en la máquina tomaba una revista que se encontraba en él la dejaba se pasaba la lengua por un lado del labio superior empujaba nuevamente el pedal y partía otra vez entre el sol y la pálida sombra en general Lolita me pareció más adaptada al nuevo ambiente que cuanto yo esperaba considerando el genio de esa niña esclava mimada y su conducta durante el invierno anterior en California aunque nunca podía habituarme al estado constante de ansiedad en que viven los culpables los grandes los tiernos de corazón intuía que mi representación era inobjetable cuando yací en la estrecha cama de mi estudio después de una sesión de adoración y angustia en el frío dormitorio de Lolita solía rememorar el día terminado examinando mi propia imagen cuando rondaba más que pasaba ante el ojo ardiente de mi cerebro observaba al doctor Humbert moreno y atractivo no sin algo céltico clerical muy clerical sin duda que despedía a su hija rumbo a la escuela Lolita observaba saludar con su lenta sonrisa y sus cejas oscuras espesas agradablemente arqueadas a la buena señora Holligan que olía horriblemente junto con el señor izquierdo verdugo retirado o escritor de opúsculos religiosos veía al vecino fulano meditando en su estudio de amplias ventanas sobre las máquinas de escribir muy delgada su silueta y con un mechón casi hitleriano sobre la pálida frente los sábados con un abrigo de excelente corte y guantes pardos veía al profesor H con su hija dirigiéndose a la confitería Walton lugar famoso por sus conejillos de porcelana con cintas violetas y sus cajas de chocolate entre los cuales se sienta uno y espera una mesa para dos aún cubierta por las migajas de los predecesores en los días de semana alrededor de las 13 lo veía saludar dignamente a la señorita derecha de ojos de Argo mientras maniobraba para sacar el automóvil del garage sin pisar las malditas siempre vivas y partir por la calle resbaladiza y en la sufocante biblioteca del birthday college lo veía pasear la mirada desde un libro del reloj entre corpulentas muchachas atrapadas y petrificadas por el diluvio del saber humano y lo veía caminar a través del patio del colegio junto al rudo rigger que también enseñaba la biblia en la escuela secundaria alguien me ha dicho que su madre era una celebridad una actriz por así decirlo muerta en un accidente aéreo no bueno error mío supongo con que así fue comprendo qué triste con que enalteciendo a su madre y lo veía empujando su carro coche por el laberinto del supermercado a la saga del profesor W también un viudo amable de movimientos lentos con ojos de gamo o quitando la nieve de su camino en mangas de camisa con una voluminosa bufanda blanca y negra en torno al cuello o siguiendo sin muestras de prisa rapaz a su hija colegial que entraba en la casa o llevando a Dolly al consultorio del dentista una hermosa enfermera sonreía a la niña revistas viejas ne mortes par samver y durante las comidas con Dolly en la ciudad veía al señor Edgar H. Humbold comiendo su bife y manejando cuchillo y tenedor a la europea o disfrutando en duplicado un concierto dos franceses de caras marmorias muy serenos sentados uno junto al otro con el musical hija de H. H. a la derecha de su padre y el musical hijo del profesor W el padre pasaba una noche higiénica en Providencia a la izquierda del señor J. J. o abriendo el garage un cuadro de luz que se traga el automóvil y se extingue o con un vistoso pijama bajando el visillo en el dormitorio de Dolly o en la mañana del sábado invisible besando solemnemente a su chiquilla en el baño o en la mañana del domingo no asistiendo a la iglesia diciendo a Dolly que no se retrasara o recibiendo a una camarada de Dolly que lo miraría extrañada y diciéndole es la primera vez que veo un hombre con smoking señor salvo en las películas las amigas de Lolita que yo había tratado de conocer se revelaron en general muy decepcionantes entre ellas estaban Opal Something y Linda Howe y Avis Shempman y Eva Rosen y Mona Dahl salvo uno todos esos nombres son aproximativos desde luego Opal era una criatura tímida informe llena de granos con anteojos que adoraba a Dolly y no se dejaba dominar por ella con Linda Howe campeona de tenis de la escuela Dolly jugaba partidos por lo menos dos veces por semana sospecho que Linda era una verdadera níbula pero por algún motivo que ignoro no fue nunca a nuestra casa tal vez le prohibieron visitarnos por eso solo la recuerdo como un resplandor de sol en una cancha de tenis cubierta entre las demás ninguna podía aspirar al título de ninfa salvo Eva Rosen avi ser una niña rechoncha de piernas velludas mientras que Mona con una atracción vulgarmente sensual y solo un año mayor que mi amante en desarrollo había dejado de ser mucho antes una nínfula si es que en verdad lo había sido Eva Rosen una personilla desplazada de Francia era por su parte un excelente ejemplo de una niña desprovista de belleza llamativa pero que revelaba al aficionado perspicaz algunos de los elementos básicos del encanto ninfúlico tales como una figura perfecta de puber ojos de lento mirar y pómulos salientes su brillante pelo cobrizo tenía la suavidad del de Lolita y los rasgos de su delicado rostro lechoso con labios rosados y pestañas casi platinadas no tenía aire de zorro como los de sus semejantes la cofradía de las pelirrojas intrarraciales tampoco usaba el uniforme verde de su clan la recuerdo con ropas casi siempre negras o de un rojo oscuro un pullover negro muy elegante por ejemplo zapatos negros con tacones altos y esmalte granata en las uñas yo hablaba francés con ella gran disgusto por parte de Lolita las tonalidades de la niña eran aún admirablemente puras pero para los términos escolares y deportivos se recurría al norteamericano común más adelante un ligero acento de Brooklyn se insinúa en su lenguaje cosa harto divertida en una parisciencia que asistía a una escuela elegante de Nueva Inglaterra con falsas presunciones británicas por ejemplo a pesar de que el tío francés de esa chica era millonario Lolita se apartó de ella por algún motivo antes de que yo pudiera disfrutar de mi habitual modestia de su presencia fragante en la casa abierta de Humbert el lector ya sabe qué importante es para mí reunir a un grupo de niñas bajes nínfulas o premios de consuelos en torno a mi Lolita durante algún tiempo procuré interesar mis sentidos en Monadal a la cual veíamos con frecuencia sobre todo al fin de la primavera cuando Lolita y ella se entusiasmaron con el arte dramático muchas veces me pregunté qué secretos atroces habría comunicado la traidora Dolores Hayes a Mona sobre todo cuando me espetó después de una serie de preguntas urgentes y bien remuneradas varios detalles realmente increíbles sobre una aventura que Mona había tenido en la playa con un marino era característico de Lolita que escogiera como amiga más íntima esa joven hembra elegante fría lasciva experimentada a la cual en cierta ocasión había oído yo decir alegremente en el pasillo a Lolita que había observado con su suéter era de lana virgen es lo único que tienes de virgen querida tenía una voz curiosamente ronca pelo opaco con ondulación artificial aros ojos salientes color ámbar y labios lascivos Lolita decía que los profesores le habían reprochado que se cargaba de tantas alhajas falsas le temblaban las manos yo sabía que tenía en su espalda aseñorada un tremendo lunar color chocolate que inspeccioné la noche en que ella y Lolita se vistieron con trajes vaporosos de color pastel y escote bajo para el baile de la academia Butler quizá me adelanté demasiado pero no puedo evitar que mi memoria corra sobre el teclado de ese año escolar cuando intentaba sonsacarle qué clase de muchachos conocía a Lolita la señorita doll se mostraba elegantemente evasiva Lolita que se había ido a jugar un partido de tenis al club campestre de su amiga linda telefoneaba para avisarme que llegaría media hora más tarde querría yo entretener a Mona con la cual debía practicar una escena de la falsilla adomada utilizando todas las modulaciones todos los embelesos de voz y ademanes de que era capaz y mirándome quizá con un dejo de cristalina ironía la hermosa Mona contestó bueno señor la verdad es que a Dolly no le interesan demasiado los muchachitos la verdad es que somos rivales ella y yo andamos locas por el reverendo Riggers era una broma ya he mencionado a ese gigante lúgubre con mandíbulas de cabello casi me mato de aburrimiento con sus impresiones de suiza durante un té para padres que no puedo situar exactamente en el tiempo ¿cómo había resultado el baile? un bodrio ¿un qué? un desastre horrible en una palabra ¿había bailado mucho Lolita? no tanto solo cuanto había podido aguantar ¿qué pensaba ella la lánguida Mona acerca de Lolita? señor ¿pensaba ella que Lolita andaba bien en la escuela? caramba era una chica fenomenal pero su conducta en general era era una chica formidable sí pero es una muñeca concluyó Mona suspiró violentamente tomó un libro que había al alcance de su mano y con un cambio de expresión frunciendo el ceño preguntó dígame algo acerca de Bolsac señor ¿es de veras muy bueno? se acercó tanto a mi silla que a través de cremas y losiones percibí el olor insípido de su propia piel un pensamiento súbito y extraño pasó por mi mente ¿estaría Lolita oficiando de alcahueta? en ese caso no había dado con la reemplazante adecuada evitando la fría mirada de Mona hablé de literatura durante un minuto entonces llegó Lolita y fijó sus pálidos ojos azules en nosotros dejé a las dos amigas entregadas a sus propias arterías uno de los panales de un pentanúculo lleno de telarañas que había en el recodo de la escalera tenía un vidrio rojo y su posición asimétrica una jugada de alfil desde la punta siempre me perturbaba extrañamente a veces vamos ¿con qué frecuencia Bert? puede recordar cuatro o cinco más ocasiones de estas o es que ningún corazón humano sería capaz de sobrevivir a dos o a tres a veces cuando Lolita se disponía fortuitamente a cumplir con sus deberes escolares y chupaba un lápiz y se recostaba de lado en un sillón con ambas piernas sobre el brazo yo olvidaba toda mi contención pedagógica perdonaba todas las nuestras riñas renegaba de todo mi orgullo masculino y me arrastraba literalmente de rodillas hasta tu sillón Lolita tú me echabas una mirada con un gris signo de interrogación en tus ojos oh no no empecemos de nuevo pues nunca te dignabas creer que yo pudiera sentir el deseo de hundir mi cara en tu falda atableada mi amor mío la fragilidad de tus brazos desnudos cómo anhelaba envolver esos brazos y tus cuatro miembros límpidos encantadores y tomar tu cabeza entre mis manos indignas y estirar hacia atrás la piel de tus sienes y besar tus ojos achinados y por favor déjame en paz ¿quieres? decías Dios mío déjame tranquila y yo me levantaba del suelo mientras tú me mirabas crispando el rostro en una imitación deliberada de mi tic nervix pero no importa no importa soy un miserable no importa entonces sigamos con mi desgraciada historia y y lo en una imitación lo y y y y y Gracias.